Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On. Aquí estamos en la ciudad de El Tránsito, en el Tiaña Municipal de la ciudad de El Tránsito. Aquí estamos por el sector de las potrancas de los caballos. ¿Potranca es, amigo? Caballito. 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 Macho. Parón. Caballito. Aquí hay otro, T caughtito. Talco, Ti. Bien, Castito. Unos sesenta, ¿pido yo? ¿Pido? Pero sí, que bueno. Naturales, naturales. bien ahí estábamos escuchando a los amigos pues están pidiendo unos 60 por ese caballito que está ahí el amigo ya anda listo ahí con la buena gamarra cuando están pidiendo por esto 200 pero aquí podemos ver porque por este caballito también se están pidiendo 200 vamos a ver el que está ensillado vamos a ver Bien asistamos a esta hora De la mañana aquí en El tránsito ¿Qué dice el hombre? Con todos los poderes ¿Te gusta? A este amigo le gusta andar a caballo A este amigo le gusta andar a caballo ¿Qué dice el hombre? Todo tranquilo Ya llegó el pinto La pinta Órale Y el tres ¿Cuánto andes? Dos pejetas Dos pejetas Los pejetas ¿Tienes Unidos? Tengo una letra ¿T怎么了? ¿Tiene unoure T� cerco ¡Suscríbete! 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 ¿Vale a pata otra vez? y la otra ahi andaba en la jugada se paró de ti 3.35 3.35 3.35 4.35 4.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35